¡Babidibú! Muy contentos con ellos Porque hacen un trabajo de maquetación Formidable Y luego deciros que Os gustan ilustradores si los necesitáis Y deciros que tienen Sobre todo Babidibú Una paciencia ilimitada Porque conmigo les he hecho hacer Todos los cambios que he visto Oportunos y ellos encantados Así que os lo recomiendo Lectores y autores ¡Babidibú!